Duró más paso wiki que para bajar El socio garra, tira primera Y es out Aquí van a haber muchos garrotazos por el le No, tíresela de ahí, voy a tocar el paso con el socio Ay, santísimo Eso es eso que no espera nada, como que no es mañana Ay, santísimo